En redes sociales circuló un video donde se evidencia decenas de cajas de fármacos e insumos médicos tirados en el suelo, ahí en el sector de la ladrillera. Esto al noroeste de Guayaquil, los moradores denunciaron que los medicamentos pertenecen a un dispensario del IES y que una parte de estos fue incinerada. La dirección provincial del Guayaquil informó que se investiga este caso. Vea, hartas medicinas del seguro social aquí en la ladrillera, bloque 22, vea, hartas medicinas, vea, hartas cajas. El hecho fue reportado a las 10 y 15 de la noche. La policía fue alertada de que un vehículo tipo furgón color blanco había descargado cartones con medicamentos en el sector conocido como La Carbonera, ubicado en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Indican que el vehículo, especialmente un tipo furgón camión, llegó inmediatamente, realizó una descarga rápida, enseguida le encendieron fuego y se retiraron. Entonces, presumiblemente eso tenía que seguirse consumiendo el resto de cartones. Pero como fueron alertados los moradores a la policía, inmediatamente llegó el personal policial y logró incautar estos cartones. Se han venido a botar insumos médicos caducados. Los moradores se han alarmado porque les habían prendido fuego a los insumos y tenemos presente a los bomberos. En las cajas con los insumos médicos se detalla como destinatario el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día, Sur Valdivia. En un comunicado, la Dirección Provincial del Guayas del IES informa que investiga los hechos suscitados en el sector de la ladrillera para establecer responsabilidades por este hecho injustificado de bienes públicos y que rechaza cualquier acto de corrupción que perjudique la salud de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que son atendidos en las distintas unidades médicas. También detalla que está prestando las facilidades a las autoridades para esclarecer la manipulación y procedencia de los medicamentos encontrados. Tenemos detalles que son seis cartones de amoxicilina, nueve cartones de roxicaína, tres cartones de neurigeme, tres cartones de betampil, entre otras medicinas. La denuncia ya fue asentada en la Fiscalía para determinar responsabilidades en este caso de insumos médicos quemados y aparente insumos médicos caducados que fueron abandonados en el noroeste de Guayaquil. Nos indican también los moradores que ya son las tres ocasiones que vienen realizando este tipo de acciones, un vehículo furgón, en el rango de unos 15 días. Informó Roselena Vasconés. ¿Qué pasará aquí? ¿Qué pasará aquí? Dicen que no es la primera vez que dejan la medicina botada. Y me pregunto, yo mismo me respondo, oye, ¿y eso no es la plata del pueblo? ¿Eso no es la plata la suya, la tuya, la mía? Y nosotros, sin embargo, hacemos cola afuera de los hospitales para que nos den la medicina y a veces en muchos casos dicen, no hay, se agotó, venga después. Y el paciente se regresa con las manos vacías. Sin embargo, estas medicinas se caducan a vista y paciencia de la población, de una fuerte población que está enferma, porque Ñañito Lindo últimamente, el que no está enfermo de una cosa, está enfermo de otra. Ahora tenemos una población, casi, no digo 100%, pero un gran porcentaje de población enferma. Población que poco a poco va destruyendo su salud porque no encuentra medicina, no encuentra la atención apropiada. Y ahí están las medicinas tiradas. Medicinas caras, porque esas medicinas no valen dos reales como comerse una pastilla en la farmacia. Son medicinas caras que muchos pacientes en este momento dirían y yo hice cola para que me den esta medicina y se había acabado, que ya no había. En todo caso, hay ahí el trabajo que deberá hacer la Fiscalía y un verdadero desafío para el nuevo gobernante electo a efectos de poder poner punto final a estas mafias enquistadas que lamentablemente, como hemos visto y donde se ha puesto en evidencia a lo largo de esta pandemia, han administrado mal los fondos del Seguro Social en lo que concierne a la adquisición de medicamentos y como bien señalas, Mayrita, y no es un secreto y ni es algo nuevo, pues lamentablemente, mientras el afiliado clama por una medicina oportuna para poder atender sus dolencias, otros trafican, comercian y negocian con ella. Y en el peor de los casos, la dejan abandonada mientras la gente muere de sed junto a la fuente.